A Fabra, centro de Fabra, la bajaron Briasco, gol, gol, gol de Boca, gol de Briasco, la bajó en el área, le pegó de zurda a la derecha de Arias, nada que hacer para el arquero y el ex huracán dice que Boca tiene uno, Racing tiene cero a los 18, Briasco. Abrió y clarificó absolutamente todo Paul Fernández, buen centro de Fabra, está habilitado Briasco, el tema es con qué la baja Briasco, los jugadores de Racing se quejan que la baja con la mano, a ver, esto es lo que tiene que evaluar el VAR, con qué la baja. ¿Quién está en el VAR? Ahí, me parece que no, es Diego Aval, el árbitro que está en el VAR, mucha pasividad defensiva en Racing, vos fijate con la facilidad, con la que baja ese balón, eran dos contra dos, dos que atacaban, dos que defendían, se sumaba Paul Fernández. Había mucha libertad para que lograra resolver de esa manera Briasco, buen centro de Fabra, levantando la cabeza, tiene muy buena técnica. Paul Fernández aparece en el área, mucha pasividad del Mena y en Piovi. Eh, que mía.